Cuando los legionarios de Cristo adquirieron este terreno para edificar una iglesia y una casa de peregrinos, jamás imaginaron que descubrirían un auténtico tesoro. Es el pueblo de Magdala, de unos 4.000 habitantes según los arqueólogos y de donde era originaria María Magdalena. Las excavaciones han sacado a la superficie por el momento el 20% del total, entre otras cosas, se ha desenterrado el puerto, unos baños de purificación y el mercado desde el que se enviaba pescado incluso a Roma, según las crónicas del historiador Flavio Josefo. Sin embargo, lo más importante de todo este descubrimiento es la sinagoga del siglo I, una de las siete que se sabe que existían en la época y quizá la más bella, decorada con mosaicos como estos. Para nosotros como cristianos, esta sinagoga esperamos, pensamos, que es una de las sinagogas donde Jesús predicaba. El Evangelio nos habla que Jesús recorría esta zona predicando en las sinagogas. No menciona Magdala, pero es una de las sinagogas de la zona, una sinagoga importante, por lo tanto pensamos que aquí pudo estar Jesús. Y número dos, es también importante para el pueblo de Israel, porque para el pueblo de Israel, para el pueblo judío de hoy, pues es encontrar una sinagoga del siglo I, donde les da también ese valor de esas raíces que ellos tienen y ver que aquí en el siglo I había un culto importante. La pieza clave del lugar es esta piedra, conocida como la Piedra de Magdala, que tiene grabada la representación de la menora más antigua que se conoce. Es la piedra que se usaba para leer la Torah y en ella también aparecen elementos que evocan el segundo templo. La piedra de Magdala conecta de una forma única a cristianos y judíos en un lugar igualmente importante para ambos credos. Por eso también Magdala nosotros llamamos que es un cruce entre la cultura judía y cristiana, judio-cristiana, porque hay un diálogo arqueológico, un diálogo también religioso a la vez. En el año 2017 tuvimos 135.000 visitantes aquí en Magdala y de esos 135.000, el número uno fueron visitantes americanos, en Norteamérica, y el número dos fueron visitantes de Israel o judíos. Es decir, que para el pueblo judío tiene un valor muy importante y por eso están viniendo aquí a conocer estas excavaciones, que no son solo importantes para nosotros los cristianos, sino también para ellos. Magdala tiene un enorme valor artístico y arqueológico, pero sobre todo es un símbolo de convivencia y diálogo entre cristianos y judíos en Tierra Santa, dos pueblos con una historia compartida, llamados a compartir también un mismo hogar. ¡Gracias!